El tema del sargazo ya se está viendo por parte del gobierno federal, no es ahora, es un planteamiento que ya se está revisando hace unas semanas, unos días. Acabamos de comunicarnos en la mañana con las autoridades y esperamos nosotros que esto avance en solución. De todos modos, la fracción parlamentaria de Morena va a atender este planteamiento en las comisiones lo más pronto posible, estaremos atentos para que la gente encuentre solución. Y en el otro tema importante, pensamos que el gobierno de Mancera investigó y persiguió a Marcelo Ebrard, se hicieron miles de auditorías, nunca se encontró nada. Hoy los que son culpables quieren ver culpables en otro lado. Por eso planteamos que se haga la investigación a fondo, para ver verdaderamente que los responsables respondan ante el pueblo de México. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Pureco.